Vacunarse, vacunarse contra la gripe, contra el neumococo, son medidas fundamentales. Estamos a tiempo, lo ideal es vacunarse en marzo, pero bueno, todavía estamos a tiempo. ¿Por qué marzo? ¿Por qué está estipulado en marzo? Y para que tener todas las defensas plenas cuando viene la etapa invernal, ¿viste? Esa es la realidad. ¿Cuánto tarda, por ejemplo, una vacuna en que se concentren las defensas en el cuerpo? Más o menos un par de meses. La realidad es que VOGOS siempre tiene que ser la última cepa. O sea, la cepa, ¿qué significa eso? Que se saca el virus que ha sido más endémico del último año, entonces se saca la vacuna en base a ese virus. Por eso va cambiando todos los años. La vacuna de la gripe no es la misma que la del otro año. Tiene que ser cepa 2018. O sea, como para tratar de que la gripe que fue la última, o la gente esté, no sé, con todas las defensas para evitar la enfermedad. Es que el clima tampoco es igual al del año pasado, porque estamos a mitad de mayo y recién estamos recibiendo el frío del otoño, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Danilo? No nos damos cuenta. Vos me ves escuchar permanentemente. Sí. El medio ambiente, la crítica dice que es medio porque el otro medio ya lo destruimos, ¿no? ¿Qué significa? Que no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer para el cuidado. Y siempre la costumbre que tenemos todos es echarle la culpa al otro, ¿viste? Y a veces uno lo ve en la calle, que tiran papeles en cualquier lado, tiran basura en cualquier lado. O sea, que para venir al centro estamos a dos cuadras y la gente agarra el auto. O sea, no nos concientizamos de todas estas cuestiones que son fundamentales. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para nuestros nietos, para nuestros hijos? O sea, empezar a concientizarse y no siempre echarle la culpa al otro de que, bueno, el Estado tiene que hacer todo. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para tratar de mejorar el medio ambiente? Y estas pequeñas cosas, ¿viste? O sea, caminar que hace bien para la salud, el CO2 que emiten todos los ciclomotores, los automóviles, etcétera, es el que está generando y destruyendo la capa de ozono y generando el efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, las políticas de la Organización Mundial de la Salud es tratar de disminuir el aumento desmedido del CO2, el anidredo carbónico, que generan, ya te digo, todos los autos a combustión, ¿no? Por eso en las grandes capitales, ¿te acordás cuando hubo la polémica acá del centro, del no centro, del estacionamiento, del no estacionamiento? O sea, en todo el mundo, vos viajás por el mundo, incentivar las bicis, empezar a que la gente camine, desalentar el uso de automóviles, por eso en los microcentros o en el centro ya los autos no pueden circular directamente. Obviamente, Valadero es un pueblo chico, generar que no se circule por el microcentro no es lógico, pero sí desalentar el uso del vehículo, ¿no? Que es lo que se tiende. Vos fíjate que desde el municipio, con esto de las bolsas camiseta, es una medida muy importante, muy importante. Lo que habíamos hablado con González también es que empezar a hacer campañas de concientización, para empezar, con una campaña entre lo seco y húmedo, en cuanto a los residuos, para que la gente empiece a hacer el reciclado en la casa. Con eso disminuiríamos muchísimo, muchísimo el volumen de basura. Pero bueno, hay cosas que hay que hacerlas ayer, pero se está encaminando. Bueno, doctor, ¿qué semana ha tenido la pasada y esta también? No, todo tranquilo, Donilo. ¿Sí? ¿Le parece? Yo estoy muy tranquilo, gracias a Dios. A ver, porque la verdad que no tuvimos oportunidad de charlar con vos, digo, bueno, preferimos esperar a la sesión del consejo para poder, de una manera, tener tu palabra y que nos brindes tus argumentos, digo, ¿pediste la renuncia de Davio? Sí, la idea es que eso lo tenemos que derimir internamente. Yo creo que hay funcionarios que cumplen un determinado ciclo. Davio trabajó muy bien en determinadas áreas. Y es mi visión, tal vez esté equivocado. A mí me gustaría, como yo le decía al jefe de clínica la otra vez, yo quiero que haya presencia de los profesionales, que uno pueda ir a las 10, 11 de la mañana y esté el clínico atendiendo, que, bueno, en el pase de sala haya muchos profesionales para debatir los casos, que se hagan atenidos. Hay una serie de cositas que, bueno, creo que tenemos que ir mejorando de a poco. Así que, bueno, lo vamos a debatir, lo vamos a charlar. Él dijo ayer que nadie le pidió la renuncia y que no lo iba a hacer, o por lo menos hasta tanto la intendente sea la que se lo pida. No, seguro, es una decisión de la intendenta. Por eso te digo, es una apreciación que lo vamos a ir debatiendo. No, pero para vos podés apreciar, como hicimos recién, una apreciación que nos diste un consejo a todos, desde tu profesión médica, sobre nuestros cuidados. Ahí hiciste una apreciación vos, pero pedirle a una persona que se vaya de la función pública, más que una apreciación, hasta te diría una situación de, no sé, de deseo, si se quiere. Bueno, es llamarlo una expresión de deseo. A mí me parece que desde mi óptica cumplió su ciclo y, bueno, se verá en la comisión, se verá con el diálogo que tengamos todo el equipo del municipio, se verá, se verá. Yo te vuelvo a insistir, no quiero generar grandes polémicas. Yo lo que quiero es que el hospital funcione bien. Es más, he pedido que se hagan concursos en pediatría. Hay profesionales de excelencia en todo varadero. Le hablé cuando estuve de intendente. Le pedí a Jennifer, que es la jefa de personal, que va elaborando un proyecto para que se haga un concurso abierto en pediatría, a ver si podemos incorporar. Vos sabés que hay pediatras, gente joven, con muy buena capacitación, a ver si los podemos incorporar dentro del hospital, a ver si se pueden hacer los concursos. Y así lo lógico sería hacer concursos en clínicas. Ahora, yo lo que te pregunto es lo siguiente. Vos decías recién de que te gustaría, por ejemplo, que haya un médico clínico. Digo, cuando se establece un contrato con un médico, ¿no se ponen determinadas reglas o determinados horarios? Porque digo, esto de la situación de que los médicos van un día y no aparecen hasta la otra semana y la gente tiene que ir a tal hora a sacar un turno y si no fuiste ese día porque te pasó algo, perdiste y tenés que esperar una semana más para que te atienda un médico. ¿Esas cosas no se establecen antes de contratar a alguien? Yo creo que sí. Lo que pasa es que viene de inercia, de años, de funcionamiento. Vos sabés que en la administración pública, fundamentalmente en el área del hospital, hay prácticas que no vienen de ahora, vienen de 30 años atrás. ¿Qué quiero decir? Un sueldo para un profesional tal vez no es el adecuado. Entonces le dicen, yo te he dado y tal nombramiento de 36 horas, pero vos me tenés que cubrir determinada cuestión. Me tenés que cubrir una guardia pasiva, me tenés que cubrir tantas horas de consultorio. Y yo creo que, bueno, Daubian está trabajando bien en un nuevo modelo prestacional para, bueno, que haya un sistema de premios de castigo. ¿Qué significa eso? Bueno, yo atendí tanto, cobro tanto. Yo no atendí ninguno, bueno, cobro el básico. Que me parece lo lógico. O sea, nosotros acá tenemos que velar por la gente. Yo sé que hay aprietes en cuanto a, bueno, pero no hay profesionales y que si vos me haces cumplir, yo te estoy pagando la guardia pasiva, pero si vos me haces cumplir la guardia activa, no vamos a conseguir gente. Perdón, ¿aprietes de quién? ¿De médicos? Pero bueno, sí, puede ser, puede ser, puede ser, sí. Sí, sí, con eso. Y no consigo a tal, no consigo pediatras, no consigo terapistas, no consigo... Bien, si no lo buscás, obviamente que no lo vas a conseguir. Yo sé, insisto, que los sueldos no son los óptimos, pero tampoco son malos, ¿se entiende? Entonces, habrá que levantar el traste de la silla e ir a buscar profesionales. Y si la gente que está acá dice que no consigue... Yo vuelvo a insistir, en pediatría, si hacemos concursos, hay pediatras excelentes acá en Varadero. Hay pediatras excelentes. Entonces, tratemos de incorporarlo, hagamos un buen concurso, generemos algo para que... Ahora, ¿pero vos no crees que la salud de Varadero fue un grupo cerrado durante un tiempo y que eso también alejó a muchos profesionales de querer vincularse o tratar de lograr obtener un lugar dentro de los sistemas de salud que tiene la ciudad? Porque, digo, vos sabés que hay colegas tuyos que hace muchísimos años que atienden y sabemos que hay otros chicos, como vos decís, jóvenes, que les ha costado mucho entrar al sistema de salud de Varadero. Sí, sí, sí. Por eso, quiero que el hospital sea un sistema abierto donde tengan la posibilidad todos estos chicos que vos hablás, que son muy capacitados, que puedan ingresar, que puedan ingresar. Ese es mi deseo, ¿viste? Que se haga un concurso, que volvamos a la mística del hospital donde se estudie el paciente, se haga un ateneo con el paciente, se debata. No, que voy, lo atiendo rápidamente y me voy. No, no, yo creo que tenemos que generar... No sé, cuando hicimos la residencia médica estábamos horas adentro del hospital y preparábamos charlas, debatíamos los pacientes, nos cagaban a pedo cuando nos cometíamos algún moco y aprendimos, no sé, con sangre, por así decirlo. Bueno, hay profesionales muy buenos en el hospital, hay profesionales muy buenos afuera, tratemos de generar algo. Es más, estuvimos hablando también con el director de la clínica porque tenemos un problema muy serio con los anestesistas. En el área anestesiológica se están invirtiendo, bastando, ponle el nombre que vos quieras, pero la guardia de anestesiología nos sale a todos los varaderenses alrededor de 14, 15 mil pesos por día para guardia pasiva. Entonces trabajemos en conjunto, público-privado, a ver si podemos lograr que se instalen algunos anestesiólogos acá en Varadero, pagándole una buena suma y que tenga la posibilidad de trabajar en público y privado. ¿No es cierto? O sea, insisto, esto es diálogo, racionalidad... Bueno, pero que quede un acuerdo claro porque después lo privado se termina apoderando de lo público y tratando de que lo público pague todos los costos que el privado no absorbe. No, Danilo, si vos pautás, hacés reglas de juego claras, lo dejás todo documentado, así como estamos gastando 400, 500 mil mangos, perdón, pesos por mes para tener guardias de anestesiología, indudablemente es una necesidad, no lo niego que es una necesidad. Pero ha ocurrido que, por ejemplo, en lo privado hay días que no tienen anestesistas y obviamente tienen que irse a operar al hospital. Bueno, pautemos, trabajemos sobre ese sistema conjunto, dialoguemos, a ver qué puntos de acuerdo... Te pregunto, esas intervenciones, digamos, porque en la clínica vos las tenés que pagar, al hospital también, digamos, cobra por esas intervenciones que no se pueden hacer como en casos que vos acabas de mencionar? Obviamente, lo que pasa es que todavía hay algunos vericuetos en cuanto a la habilitación del hospital. Bueno, yo en esos días que estuve traté de abocarme, ahí dimos unas pautas de lo que hace falta. ¿Cómo? ¿No está habilitado el hospital? No, no, aparentemente nunca estuvo habilitado. Pero bueno, se están haciendo todos los... O sea, te pido... Pero para, 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 ¿y cómo funciona si no está habilitado? Y funciona como como un hospital público. De hecho, hay muchos hospitales que todavía no tienen una habilitación. Hay pautados determinadas cosas que hay que hacer. Cuando habilitás tenés que llevar todos los currículos de los profesionales, tenés que saber quién es el director, quiénes son los jefes de servicio, certificados de ética, matrículas provinciales, planos de evacuación, se audita y se controla la parte eléctrica, se audita y se controla la morgue, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de pautas. Lo que consensuamos con la habilitación es que, bueno, necesitaba cierta papelería para tratar de generar una habilitación provisoria. Cuando tengamos la habilitación provisoria, obviamente, se va a poder mejorar la cobrabilidad. Ahora, ¿no crees que dos años de tiempo fueron suficientes como para poder al menos ir regularizando todo esto? Y yo creo que ya tendría que... Sí, obviamente. Por eso estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. ¿Pero vos crees que es una cuestión de personas o de un equipo de trabajo? Generalmente son equipos de trabajo, que es lo ideal. Pero, bueno, hay veces que hay personalismos que impiden que se pueda trabajar en conjunto, ¿no? Yo te estoy planteando de diálogo, o sea, a mí me parece que hay que generar un diálogo entre atención primaria. Nosotros cuando recién ingresamos, cuando pusimos a la doctora de Vivo, pusimos a Davio, la meta que yo... Sí, eso te iba a preguntar porque ayer yo se lo decía... La meta que yo le planteé, perdóname, es que es la descentralización del hospital. El eje de atención que nosotros en salud pública queremos es fortalecer la atención primaria. Esto que yo te decía de la actividad física, de la comida sana, de la vacunación, control del niño sano, o sea, las pautas fundamentales de atención primaria. Que el hospital no sea el eje de atención de las enfermedades, sino que generar, generar con... Porque vos sabés que la doctora de Vivo es excelente, excelentísima profesional y está trabajando y poniendo el hombro permanentemente. Entonces, generar políticas públicas orientadas a lo materno infantil, que es la problemática más acuciante, contralor, nutricional, bueno, todo lo que sabemos de atención primaria. Generar un nexo de diálogo en atención primaria y hospital para que, bueno, que la gente que se atenda en un lugar y en otro lugar tenga una comunicación fluida. Mínimo que haya una historia clínica. Sí, por eso estamos trabajando también porque, desgraciadamente, años atrás se compraron todo un sistema de informática que, desgraciadamente, se lo compró a la UTN y aparentemente ese ingeniero desapareció o no está y ese sistema de informática que se gastó unos cuantos pesos es obsoleto. así que la gente de modernización está trabajando en este tema porque es urgente trabajar, bueno, con computadoras online, digitalizar el área de rayos para que, en tiempo y forma, el profesional que está atendiendo tenga la historia clínica digital, que tenga la placa, que tenga la tomografía, de que, si hay algún otro profesional que esté trabajando en atención primaria sepa lo que se hizo en el hospital o viceversa. Más que nada las embarazadas, ¿no? O sea, para tener un controlador un poco más estricto. Estamos charlando con el doctor Claudio Baroli, el concejal de Cambiemos y, bueno, también en la mañana de hoy en su faceta más médica, si se quiere, además de lo político. Yo quiero hacerte dos preguntas. La primera tiene que ver, ¿cuándo fuiste director del hospital? Tienen 93, 94, creo. Y digo, si vos me decís que el hospital no está habilitado, digamos, ya con estos quilombos venían desde hace más de 20 años. En su momento nosotros... Digo, porque cuando uno cuando arma un equipo de trabajo, no sé, o tiene un objetivo, qué sé yo, cuando vas a construir tu casa, te pones a pensar a dónde va cada cosa, qué es lo que te falta, qué es lo que no. Digo, vos tenías una información como para también otorgarle a la municipalidad hoy y decir, bueno, miren que el hospital no está habilitado. No, no, en su momento estuvo habilitado. Lo que pasa es que hubo reformas, entonces vos cuando generás reformas, se sacó la morgue, o sea, las tecnologías van cambiando, el área de esterilización también se cambió por exigencia. Yo lo de la morgue, te digo la verdad, para mí es un disparate porque la gente nos ha contado que han tenido que esperar incluso o han visto como una persona fallecida está prácticamente en un depósito y a la vista de todos. Sí, no, eso ya se cambió, ya se acondicionó un lugar, eso ya está. Falta construir que las cooperativas están trabajando para residuos patogénicos, o sea, hay toda una reglamentación con respecto a los residuos patogénicos en cuanto al albergue de los residuos patogénicos. ¿Pero qué lugar se acondicionó? ¿De la morgue? Sí. Sí, ya está acondicionado, viste, hay un pasito... ¿Pero está en funcionamiento? Mirá, el otro día que yo pasé ya estaba todo, lo único que falta es una morguera. Ah, bueno, pero digamos, que esté armado, que esté en funcionamiento hay un largo trecho. La morguera es una morguera refrigerada porque hay personas que, bueno, por X motivo tienen que estar en tiempo prudencial, entonces son como heladeras que hay que comprar para guardar el fallecido, ¿no es cierto? Sí. Ahora, porque... Ya se acomodó el lugar, por lo menos un primer paso, que por lo menos no está a la vista ¿Pero cuál fue el objetivo, por ejemplo, de sacar la morgue que estaba? Porque ahí fue esterilización, o sea, la normativa de esterilización, porque vos cuando pones esterilización los gases son muy tóxicos y cancerígenos. Entonces tenés que tener un lugar donde inyecte aire y extraiga todos los productos tóxicos. O sea, una obra de ingeniería bastante importante, que eso ameritó mucho dinero, ¿no? Que gracias a la cooperadora, que realmente hay que sacarle el sombrero a la cooperadora del hospital, ojalá que todos los baradrenses colaboren, ha hecho muchísimas cosas y entre ellas ha trabajado mucho en esto, ¿no? Digo, con tu preocupación relacionada con el hospital, ¿por qué no te planteaste ser vos el director del hospital? Mirá, yo interpreté que, bueno, poniendo gente joven, gente con otra visión, bueno, se podía y se puede seguir, bueno, dentro de las políticas que uno pauta, esa fue mi idea en principio, de hecho, a la autora de vivo, a la parte de medio ambiente, a todos, los fuimos elegiendo en conjunto, obviamente con, traté de yo ingerir y, vamos a ser concretos, los puse yo, obviamente con la uniencia de la intendenta, me pareció de que gente con una visión distinta a la mía, no politizada, podían, se puede manejar mejor, o sea, tener gente joven, pero bueno, en algunos casos... ¿Con ese mismo criterio y crees que lo de Davio te falló? Y yo creo que sí, yo creo que sí, falló el diálogo, más que nada, pero bueno... ¿No volviste a charlar con él en estos días? No, la verdad que no, realmente hago mea culpa, tendría que sentarme y plantear determinadas cosas, lo que pasa es que, bueno, uno plantea cosas, plantea cosas y al no ver respuestas, bueno, me parece que ahí ha cumplido su ciclo, pero insisto, esto es una decisión que la tiene que tomar, así como la intendenta lo contrató, es potestable, está de ella de decir si sigue o no sigue, ella tiene una visión más estratégica, de hecho es la intendenta que fue elegida por el pueblo, ¿no? Te pregunto lo siguiente, ¿generó esto alguna discusión en el seno de Cambiemos? Porque yo sé que ayer algunos concejales estuvieron charlando con vos y por ahí no estaban, a ver, para ponerlo decorosamente, del todo cómodos con todo lo que había surgido, ¿qué te dijeron? Mirá, yo soy así, yo no voy a cambiar, Danilo, o sea, si yo considero que veo una cosa que a mi criterio no funciona, voy a tratar de ponerlo de manifiesto, de hecho, vos viste la cantidad de denuncias, ahora estoy, ahora es bien corto, voy a recepcionar otra denuncia con respecto a los planes sociales, donde los aprietan, donde le piden dinero, ¿eso lo denunciaron los mismos damnificados? Sí, porque bueno, vienen acá, te lo plantean, entonces lo que le pedí es por favor, démelo por escrito, confirma, se animaron, que eso es genial, que la gente empiece a animarse, empiece, como yo les dije, van a tener todo mi respaldo y el respaldo de Fernanda, el respaldo de toda la gente. ¿A quién denuncian? Mirá, me gustaría que te acerques, mandes a los chicos y les pidas, ahí están todos los nombres, hay dos denuncias, una denuncia, y ahora, vuelvo a insistir, estoy esperando, ni bien termino, voy a recepcionar otra denuncia, nosotros desde el punto de vista de denuncias la tenemos que, desde ANSES, caratularlas, va a delitos, va a penales, todo un proceso burocrático, y a su vez, le pedí a la gente que haga un pedido también al municipio, y lo triste, vos sabés, cuando hablás con esta gente, dices, mirá, yo fui a tal lado, a tal lado, no encontré una respuesta. Te pregunto, ¿qué le hacían hacer, o digamos, en base a qué le otorgaban ese plan? Mirá, hay muchísima gente que están en los merenderos, mucha, mucha gente que está en los merenderos, entonces le pedían entre 500, 600, hasta 1000 pesos le han llegado a pedir, no sé en concepto de qué, la verdad que como yo no sé, no soy lego en la materia, trato de hacer la denuncia para ver si es un delito, no, yo no, pero me parece que si vos le estás pidiendo tenés que decirle, bueno, ¿para qué te lo estoy pidiendo? y supuestamente eso se lo pedían de lo que le pagaban. Exacto, el gobierno lo que hace en esto de los planes sociales le da una tarjeta para que vos lo cobres y lo que me decían es, mirá, ni bien vamos a cobrar, ya tenemos alguien en la puerta pidiéndonos el dinero, con amenazas si no le damos el dinero que nos bajan del plan, bajan del plan y realmente vos decís pucha, gente que lo necesita, aprovecharse de los que menos tienen, entonces es triste eso, realmente es una cosa que desde mi óptica es aberrante, es aberrante, viste, y si no vas a tal acto y si no vas a tal cosa y si, no, basta, viste, basta, basta. Decime, ¿tiene que ver esto con algún partido político? Mirá, eso lo tendrá que determinar la justicia, yo creo que como en todo partido político hay gente buena y hay gente mala. Pero digamos, ¿alguna de las personas estuvo integrando un partido político? Y ahí hay denuncias específicas con respecto a eso, por eso te digo, que pertenecían al espacio de Juan Ramos. Sí, por eso, no sé si es real o no es real, nuestra función es hacer la denuncia y que se investigue. ¿Qué se dijo anoche en el consejo sobre esto? No, yo, mirá, lo hablé con Leticia, lo hablé con Tito Sancio, porque es la oposición y, bueno, involucra en parte al grupo político de ellos y ellos estaban totalmente de acuerdo que era una aberración, era una locura lo que estaban haciendo. Entonces, lo lindo de esto es que acá todo mundo va a acompañar la denuncia esta. Ojalá lo hagan, porque, digo, no voy a recaer en el mismo tema porque, digo, después algunos no sale a decir que tengo un problema personal con alguien puntual o con un movimiento puntual, pero vos recordarás que en el 2013 fui el único que se encargó de denunciar lo que pasaba con las cooperativas, que las tenía a cargo la municipalidad. ¿Lo recordarás a eso? Sí, sí, por eso, Danilo, hay que darle un corte. Ahí Fernanda me está pidiendo, ya lo hicimos porque ella está muy preocupada en este tema, quiere saber cuánta gente hay en cooperativas y ella lo que planteaba es, a ver, darle una formación, darle educación, darle un oficio. Eso es fundamental, fundamental. O sea, yo entiendo que hay muchas necesidades y que hay que hablar a los merenderos, pero la visión que tiene Fernanda es decir, bueno, faltan oficios, capacitemos a esta gente, por eso, quiere saber cuánta gente hay, qué grupo etario es, qué capacidades tiene, para ver si le podemos dar una oferta educativa, una oferta educativa para sacarlos de esta marginalidad que tiene. Porque a vos te consta, Danilo, que si vos querés llamar a un plomero, no, estoy muy ocupado, el gasista, no, dentro de dos meses te voy. Gasistas, electricistas, evanistas, carpinteros, se han perdido muchísimos oficios. Las pymes te dicen, mirá, formar un soldador no sale fortuna y desgraciadamente no hay. Entonces, tratemos de utilizar, ya que le pagan ese dinero, tratemos de capacitarlo, a ver si logramos de una vez por todas que se inserten en un corredor productivo. Por eso te vuelvo a insistir, Fernanda está pidiendo ya hace rato, desgraciadamente, el volumen, la cantidad de gente me lo están dando así a cuenta gotas y parcialmente, pero no sé, pareciera que fuera algo calificado y confidenciar la cantidad de gente de planes sociales. Pero bueno, lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir, se va a generar una oferta educativa, yo tengo fe en eso, tengo fe en eso. Lo último, para no quitarte más tiempo, insisto con lo que te preguntaba recién, ¿qué te plantearon de tu bloque? Sobre todo lo que ha ocurrido. No, nada, no, mirá, soy yo, hago cosas tal vez temperamentales. ¿Te dieron un tirón de oreja? No, no, a mí a esta altura del campeonato, a mí lo no, 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 y así me lo den, no está, o sea, yo tengo que velar por la gente, a mí la gente me puso para tratar de, yo me metí en política para ver qué respuestas puedo dar, hago miedo a culpa, lo que vos me planteaste, ¿por qué no tengo un rol más activo? Sí, me lo he replanteado, me lo ha replanteado mi mujer, tanto luchar para llegar a determinado lugar y de golpe y porrazo es como que hago me a culpa, sí, no tomé las riendas de lo que tendría que haber tomado, vamos a ver si lo revertimos, pero bueno, es perdón, revertirlo dentro del mismo espacio de Cambiemos, obviamente, obviamente, no, no, nosotros estamos bien sólidos, obviamente cada uno tiene su corazoncito, pero Cambiemos tiene que seguir, tiene que seguir juntos, tiene que seguir luchando para tratar, yo no quiero ver más robos, no quiero ver más esto que te decía de los planes sociales que estén apretando a la gente, quiero que haya un país, obviamente, no soy necio de que no es color de rosa y que está ahí muchas cosas mal y que hay que modificarlas, pero bueno, apostamos a este sistema, apostamos al presidente, apostamos a la gobernadora que creo que está haciendo muchas cosas y muchos desafíos y bueno, vamos a tratar de morir con las botas puestas, ¿no? Te dejo un gran abrazo, gracias como siempre por atendernos. el doctor Claudio Maroli hablando con nosotros. Cuántas cosas, ¿no? Que ha dicho en el transcurso de esta mañana y sobre todo su posición, dijo la decisión personal, niña, ¿no? La de pedir de alguna manera la renuncia del director del hospital, sus argumentos y además el tratamiento que se le ha dado a este tema ayer en la sesión del Consejo Deliberante. Y me quedé pensando en esto último, ¿no? ¿Otra vez la misma historia se repite con respecto a los planes sociales? ¿Otra vez con la gente que tiene la necesidad? Bueno, es un tema que vamos a tratar de ahondar enseguida nada más. Son ahora 9 y 50 minutos.